No estoy volando los sesos Con cigarrillos y alcohol No estoy volando los sesos Con cigarrillos y alcohol Dame un poco de aire, nena, por favor Solo me consuela este blues Y otro trajo, me dijo Solo me consuela este blues Y otro trajo, me dijo Dame un poco de aire, nena, por favor Por favor Dame un poco de aire, nena, por favor No estoy volando los sesos No estoy volando los sesos Con cigarrillos y alcohol No estoy volando los sesos Con cigarrillos y alcohol Dame un poco de aire, nena, por favor Y aquí les presento al gran baterista Luciano Zuby A ver Ignacio con esa guitarra Ignacio Ferreiro A ver Ignacio Ferreiro ¡Clarso! ¡A ver Ignacio Ferreiro! Nena, que recorria Espacio Ferreiro Estoy volando los sesos Con cigarrillos y alcohol Estoy volando los sesos Con cigarrillos y alcohol Dame un poco de aire nena ¡Por favor!